¡Aplausos! 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 Malamba, malacaba, hay en casa del japonero y el que no te llevará La 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 Me gusta la canatera, me gusta la canatera, me gusta la canatera, porque me traje el marrón, me tiró la canatera, porque me traje el marrón, me gusta la canatera, me gusta la canatera, como quiero usted que tenga la carita blanca, como quiero usted que tenga la carita blanca, si mi madre era flamenca, pensaba que la canatera blanca, que me traje el marrón, me traje el marrón, me traje el marrón, yo me traje el marrón, 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 Morito soy Morito soy de Triana Morito soy Morito soy prisionero Y no se vende a cualquiera Y no se vende a cualquiera Y el oro de esta morena Y no se vende a cualquiera Ay, porque a mí Y el oro de esta morena Y no se vende a cualquiera Y no se vende a cualquiera Morito soy Morito soy Y aunque tú me veas que traigo, 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 traigo. Y aunque tú me veas que traigo, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!